Rafa Geek 2013, bienvenidos Bueno lo primero que vamos a hacer será quitarle la cabeza de los fósforos y los cortamos por la mitad Bueno lo próximo será colocar los palitos del fósforo dentro del agua de esta forma y le colocamos la tapa Ahora lo que haremos será oprimir en ambos lados para aumentar la presión dentro de la botella Pueden ver como bajan los trozos de fósforo Lo pueden observar, a ver otra vez Impresionante, ¿no? Entre más duro opriman más rápido van a bajar Bueno, una vez más Bueno, veámoslo una vez más Bueno, veámoslo una vez más Bueno, veámoslo una vez más Bueno amigos, si les gustó el video denle me gusta, comentenlo y compartanlo con sus amigos y sus redes sociales a donde quieran Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal Y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geek 2013 Y espero tengan un buen día Y espero tengan un buen día